Estos son los escándalos que acabaron con la carrera de Ángela Aguilar Hola amigos como están bienvenidos a este su canal Chismes Virales Bro El día de hoy vamos a terminar de repasar todos los acontecimientos Que han marcado la vida de Ángela Aguilar Esta joven cantante que ha caído de la gracia del público Toda vez que se acuerdan ustedes que en el 2022 Y salieron unas fotos de ella muy 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 polémicas En donde se besaba con su ex y bueno le metían la lengua Ay y bueno y dijo que era argentina A un lado también que en este año se metió con Nodal Uy y se casaron y todo ¿Se acuerdan ustedes que se filtraron unas fotos de ella Junto con su ex novio ahora ex novio Chiusi Lau En donde se le puede observar como muy acaramilada Bueno estas fotos causaron mucha polémica ya que teníamos Este... Estábamos perdón acostumbrados a ver a Ángela Aguilar Como una... y la veíamos más bien como una niña buena Morosita De las típicas mosquitas muertas que nos rompen un plato Pero pues estas fotos nos vinieron a cambiar La opinión que teníamos de ella En las fotos filtradas de Ángela Aguilar Tras filtrarse unas fotografías de Chiusi Lau Y Ángela Aguilar muy juntitos El compositor quien confirma que se tiene una relación con ella Aseguró en ese momento Este... Que todo era privado Hasta que un amigo suyo tomó esas capturas A un video que tenía Y se dice que ese video es todavía más fuerte Y se dice también que hay más fotos por ahí de Ángela Aguilar Por las redes sociales Pueden creerlo Y pues tan inocente que se veía nuestra Ángela Aguilar Pues mire No era tan inocente Ay bueno Y otro escándalo que rodeó a Ángela Aguilar Este 2022 fue el de su nuevo escándalo Tras decir que era Argentina Ay cómo se atreve En este post Ángela Aguilar que se considera 25% argentina Le llovieron críticas en redes por celebrar el campeonato de este país Y su papá Pepe Aguilar Inmediato salió a defenderla No te lo puedo explicar porque no vas a entender 25% argentina 100% orgullosa Hoy todos somos más celestes Este es que es cielo Esto es lo que posteó Ángela Aguilar Ay y bueno Causó mucha polémica Ya que muchos hasta Se atrevieron a A posar Bueno se atrevieron a A contestarle en redes A lo que su papá Pepe Aguilar salió En defensa de su hija Y esto es lo que puso a cara Y habló el experto en showbusing Y lo que nos da de comer Es el trabajo que hacemos Si no fuéramos buenos para esto No andaríamos aquí en el arruende Y el mito Te saludos Carlos Paredes Esto es lo que ponía Este Pepe Aguilar Para defender a su retoño Y bueno ahí no acaba la cosa Resulta que a mediados de este 2024 Ángela Aguilar Y este niño nodal Empezaron una relación Muy tormentosa Y se dice que ellos dos Mantenían esta relación Desde que Ángela Aguilar Era menor de edad Hay que escándalo En lo que es muy santa Y que bueno Todas las novias que tuvo Cristian Nodal Eran pura tapadera Ahora entendemos Por qué maltrataba a Belinda Y bueno dejó preñada A Kazú Y bueno una vez que Pues se cansó de ella Él la abandonó Para irse a casar Con Ángela Aguilar Flamante boda Que se realizó Hace unos días Y bueno terminó De hundirse todavía más Ángela Con esta acción Si te gustó este video Likealo Y comparte